Música Hola amigos, bienvenidos a La Cochera, es un gusto para mi estar de nuevo con ustedes y hoy platicar sobre las Vans, que son vehículos comerciales transformados en pasajeros y presentarles una primicia nacional, la nueva Ram Limited Modelo 2019 que apenas va a llegar a México en la siguiente semana. Pero vamos a empezar del tema de la ASVAN, que es un tema muy serio. Este año tuvimos ya dos accidentes de mucha repercusión en los medios, hablando de la ASVAN. El primero se dio en febrero cuando la precandidata a la presidencia de la República, representante de los indígenas Marichuy, estuvo involucrada, sin consecuencias fatales para ella, en un accidente con una Nissan Urban. Y una persona murió en ese accidente. Y ahora, hace un par de semanas, hubo otro accidente también en una Nissan Urban, en el que se murieron 12 personas. Y obviamente eso nos hace reflexionar mucho. El organismo llamado Poder del Consumidor, reclama que la Urban no tiene las condiciones mínimas de seguridad para circular en México y que impide que se prohíba su venta en nuestro país. Tiene razón. Tiene razón en parte. Y tiene razón porque la Urban es un proyecto viejo. Es una camioneta de... Como prácticamente todas las van de pasajeros, son vehículos diseñados para transportar carga que se adaptan para transportar personas. Y en esa adaptación, sufre muchas consecuencias. ¿Por qué son peligrosas esas camionetas? Porque son pesadas. Son muy altas. Al ser altas, el centro de gravedad es más alto. Por ejemplo, si agarras un lápiz y lo paras así, el centro de gravedad es alto, se va a volcar muy fácil, aunque lo logres mantener paradito. Pero si lo acuestas, el centro de gravedad es muy bajo. Pues ya acostado, para volcarlos al otro lado es casi imposible. Es el fenómeno, exagerado obviamente, pero es el fenómeno de las van y también de cualquier camioneta. Cualquier vehículo más alto está más propenso a volcaduras. ¿Cuál es la forma de... No diría de evitarlas, porque realmente no existe una forma de evitar que se vuelquen. Pero ¿cuál sería la manera de hacerlas más seguras? Ponerle por lo menos frenos ABS. ¿Qué son los frenos ABS? Son los frenos que una computadora simula la situación en la que pisáramos y quitáramos el pie del freno 12 veces por segundo para que con eso las ruedas no patinen. Al no patinar las ruedas, nos permite seguir maniobrando mientras frenamos. Si no hacemos eso, lo que va a hacer es que las ruedas van a patinar hasta que nos detenemos o hasta que choquemos contra algo. Con los frenos ABS puede venir el segundo equipo principal de seguridad que es el control electrónico de estabilidad. ¿Qué hace ese control electrónico? Frena o libera la potencia a una de las ruedas para mejorar la estabilidad. Si un vehículo se va haciendo una curva hacia la izquierda y empieza a patinar, esta llanta empieza a salir. Entonces, ¿qué hace el control? Frena la de adelante. Si tú frenas solo esta llanta, la tendencia es esta. Entonces, el coche está haciendo eso, tú frenas esta para contrarrestar y hacer esto y ayudar a que el vehículo se mantenga en su trayectoria. Eso ya es un equipo de seguridad obligatoria en varios países. Pero en México, apenas a partir de 2019 van a ser obligatorios ABS y dos bolsas de aire solo frontal, piloto y copiloto, en los vehículos de nueva introducción al mercado. en 2020 todos ya tendrán la obligatoriedad de usar ABS y por lo menos dos bolsas, pero no el control de estabilidad de tracción que ya se pide en Estados Unidos, ya se pide en Europa, ya se pide en Japón y a partir de 2020, con retraso, porque iba a ser a partir de 2018, ya se va a pedir también en Sudamérica en países como Brasil y Argentina. y México sigue muy rezagado en ese aspecto. Para empeorar la situación, hay muchas empresas familiares, chiquitas, a veces una sola persona que hacen modificaciones de esas van para poner aún más pasajeros. Entonces ponen filas de asientos pegadas a las ventanas en forma de U, hacen asentitos pegados a la ventana, pegados a la puerta trasera, pegados a la ventana aquí, uno de frente al otro, no tiene cinturón de seguridad, obviamente, o si tienen, son pélvicos, hay asientos improvisados, en fin, es lo menos seguro en el que podemos andar. Pero la autoridad que dice, nada. O sea, desgraciadamente, las leyes son laxas y permite que esos vehículos no solo sean vendidos, sino modificados. Para que tengan una idea, hablando de la Urban específicamente, en la página o en el organismo encargado de medir la seguridad de las van en Nueva Zelanda, ¿por qué fuimos hasta Nueva Zelanda? Porque es de los pocos que tienen medida la seguridad de las van. En Estados Unidos, solo unas pocas van son medidas. En Europa, prácticamente ninguna. En Japón, pues no tengo acceso a eso, no lo encontré, pero en Nueva Zelanda sí hay. Y en Nueva Zelanda, la Urban tiene una estrella de cinco. Eso es la mínima seguridad posible, prácticamente ninguna. Y eso que hay allá, todas tienen la obligatoriedad de tener por lo menos a veces dos bolsas de aire, que aquí no. Y el no tener la obligatoriedad de a veces y doble bolsa de aire, hace con que las críticas del poder consumidor mexicano también recaigan sobre la Toyota Urban, perdón, la Toyota Hi-Ace, que es un vehículo que la misma Ridecar de Nueva Zelanda califica con tres estrellas, es decir, mucho mejor que la Urban. De hecho, la NCAP de Australia califica la Hi-Ace con cuatro estrellas de seguridad. Pero en México hay versiones de la Hi-Ace sin ABS, sin bolsas de aire. Y eso la hace obviamente más peligrosa. Otro punto importante y que en México no se toma mucha consideración es el tema de los pilotos. O sea, los choferes tienen que tener licencia para eso, licencia de chofer, ser muy experimentados, no trabajar horas demasiado seguidas, horas muy largas que los hagan conducir cansados, por ejemplo, o bajo el efecto de alcohol, etc. etc. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos en un lugar como el que estamos, en el que la autoridad brilla por su ausencia en términos de seguridad? Pues, otorgarla a nosotros mismos e intentar no usar ese tipo de vehículos, no estar al margen de un accidente que puede ser fatal. Ojalá y usted que puede evitar eso y andar en un autobús normal, lo haga en lugar de andar en una Urban, en una High S, en cualquier van, porque es muy peligrosa. Pero vamos a un corte y regresamos para hablar de algo mucho más interesante, mucho más entretenido y menos denso, que es la nueva Pick-Up Ram modelo 2019. Quédense con nosotros. ¡Gracias!